cargar saldo a tu cuenta de travel points es muy fácil y divertido lo primero es iniciar sesión y luego ir al panel de tu negocio en este caso estamos en el restaurante inicio en el primer icono en el panel principal en la segunda pestaña nos da la opción de recargar saldo aquí tú puedes recargar el monto que tú quieras y al darle recargar ahora te permite pagar a través de paypal o cualquier tarjeta de crédito o débito y listo le das clic y te abre tu cuenta la otra es que te pongas en contacto con tu promotor de negocios y él te dará otras opciones de pago cuando pagas a través de este medio se registra automáticamente el saldo disponible en este cuadrito si es un momento lo pusimos 500 pesos y registramos una venta entonces aquí se va actualizando se actualiza en tiempo real